debe consumirla osea si vas a hacer prácticamente vas a empezar en el movimiento este vas a empezar a hacerlo en pequeños trozos yo hago con eso que corte es mas que suficiente para poner una muestra si vas a hacer apenas un pequeño consumo si no quieres masticarlo lo puedes cortar en pequeños trozos y te lo puedes pasar con agua que es muy fuerte el ajo en pequeños pedazos yo creo que es recomendable de uno a dos dientes de ajo pero como vamos a hacerlo aquí para la primera vez para que vaya acostumbrando el cuerpo a estos procedimientos vamos a hacerlo con un pedazo de ajo no mas de la ok ahí tenemos el ajo ya prácticamente ya estuvimos hablando de que hay gente personas que hablan del ajo que es bueno pero no lo consumen no saben que acción hace en el cuerpo ellos no lo consumen hablan de que no se que tanto que la presión arterial que te mantiene estable hablan pero no lo consumen ellos porque dicen eso pues si no lo consumen andan mal prácticamente entonces vamos a ver ahorita ese y a consumirlo como es y ahorita vamos a ver lo que hace el cuerpo y las acciones lo bueno lo que es el ajo y algunos factores otros puntos da por ahí entonces aquí estamos este vamos a consumir el ajo aquí lo tenemos ya prácticamente aquí está presente el ajo este que está aquí es lo que tengo aquí en la mano va es el ajo vamos a consumirlo va que hablan del ajo que es muchos beneficios pero ellos no lo consumen pues jejeje que están pensando va son unos falsos o que puede sirva o sea este prácticamente va para la boca va este este producto este producto este producto prácticamente va ahora lo vamos a consumir ahí está la boca lo vamos a gozar con un poco de agua ahí está verdad ya consumimos el ajo ya consumimos el ajo entonces ahorita vamos a ver a otra etapa o los beneficios que hace por qué se consume para qué verdad y lo que causa en el cuerpo y todo eso y vamos a darle unos avisos a aquellos a aquellos que hacen videos y no consumen ellos consumanlo por consumanlo no estén hablando por hablar pero consumanlo el producto y ya que consuman vengan aquí a la pantalla y hagan y hablan de lo consumí y me pasó esto y me sentí muy bien verdad jejeje hablan del de los beneficios que tienen pero no lo consumen jejeje están mal verdad tienen que consumir el producto para poder hablar poder hablar para sentir los beneficios dentro de uno mismo de que agarras el ajo una porción de ajo y digamos este supongamos que este este esto que está aquí es un pedazo de ajo me lo voy a introducir en la boca y me lo voy a pasar me lo voy a pasar con agua pues lo más recomendable es comerlo ayunas en ayunas pero ahorita prácticamente digamos que es ayunas y va a haber beneficios y todo eso para el cuerpo entonces 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 ya consumimos en lo que es el ajo ya sabemos ya lo consumimos y ya va a haber reflejar todos los resultados que 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 te dan en el cuerpo se van a venir ya prácticamente para para tu cuerpo verdad porque nosotros si lo estamos consumiendo nosotros si lo consumo yo y puedo hablar de los beneficios porque yo si lo consumo no como otros que hablan y que el ajo y que no lo consumen que no saben lo que lo que las propiedades que tiene tengo ciertos ciertos meses ya mucho tiempo que no me da gripa ni dolores ni nada nada verdad aunque tiene propiedades también digestivas verdad antioxidantes mmm y prácticamente también es un antibiótico que mata las bacterias verdad y prácticamente nunca ha tenido hongos en los pies verdad eh las manos como las tengo prácticamente mira normales verdad eh eso es la presión verdad y los niveles de colesterol también los 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 niveles de colesterol verdad las enfermedades cardíacas también tienen control y prácticamente para los los y todo eso y pues se estimula la circulación y todo eso lo cual el colesterol lo lo controla bien verdad mmm pues ya sabes que el proceso el proceso el sistema cardiovascular mata hongos todo eso todo lo que es el el agua lo puedes consumir también en comidas prácticamente en comidas cuando procuras hacer comidas halle bastante ajo y consúmero si puedes consumirlo bastante pues consúmero te lo te lo recomiendo yo he consumido bastante ajo eh por largos tiempos y me he sentido muy bien muy como te diré muy capaz y las enfermedades prácticamente no me han atacado gripa tiene mucho que no me da gripa y pues cuando lo estás probando en ciertos alimentos queda muy bien la comida prácticamente este pues el ajo es muy bueno para ciertos este alimentos y pues yo les recomiendo que consuman ajo también puede ser si no lo pueden consumir en ayunas para ciertos problemas porque hay una gente que no puede no existe pues cada quien tiene un sistema un metabolismo diferente van a trabajar todos no tomamos lo mismo no todos trabajamos igual en el sistema del metabolismo hay unos que evolucen lo más ácido lo hídrico o ácido ese del estómago para desdoblar la comida para hacer todo el metabolismo pero recuerden que también tenemos que consumir agua va y todas esas propiedades también verdad ya hemos visto temas de salud aquí que son bien falsos y sencillos de explicar verdad este pues quieres recuperarte bien come come bien verdad consume más agua no consumas muchos medicamentos y procura hacer un poco de ejercicio verdad y dormir bien y ya está o sea ahí están los resultados verdad sigue al pie de letra esos los más recomendables que hay para para estar mejor y pues seguir adelante y pues eh comiendo ajo aquí está porque así consumimos yo si lo consumo y los abro de los beneficios verdad que no nunca he tenido hongos en ninguna parte de los pies verdad nunca he usado shangla prácticamente verdad y me he sentido muy capaz y fuerte con el hongo con eso del 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 ajo verdad y si nunca he tenido hongos verdad prácticamente eso es incierto mata los hongos verdad y todo eso es un adquisitante es muy digestivo muy bueno para es antibiótico mata las bacterias y todo eso todo eso es cierto eso yo lo lo comprobé y he tenido los beneficios dentro de mí porque yo si lo consumo y yo puedo decir esa información verdad porque si o si prácticamente eh lo he consumido y adiós refriados en verdad dolencias de huesos tampoco he tenido nada nada y pues sentimiento atlético no puedo decir mucho nada pero pero de vez en cuando hago alguna actividad física y me he sentido muy bien verdad con el consumo de ajo entonces les recomiendo que consuman ajo de vez en cuando o si son pueden ser constantemente consumanlo verdad y cuando hacen comidas procuren echarle ajo a y si tienen problemas en el estómago consuman ajo en el poquito si a lo mejor puede ser que les haga daño porque la gente tiene un diferente metabolismo y cuense aquí estaremos todavía haciendo noción de tiempo y hablando de estas cosas que son beneficiosas verdad aquí aquí está abajo abajo no hay caja de comentarios pero hay algo para que estén comentando a lo mejor en el trato porque o sea la salud es algo tan sencillo ya de aprender y explicar que algo para sanarme consume agua come bien come minerales frutas verduras todos los que habas lentejas bájale a ciertas cosas bájale el consumo bájale ciertas a esta que la sal que el azúcar que no se que tanto y poco a poco vas a agarrar la capacidad y ve muy buena va ok entonces por mi parte sería todo ahí nos quedamos el ajo y sus beneficios porque para que por qué ahí está ahí está el dato arrojen el dato ahí está abajo no hay caja de comentarios pero hay una abajo pueden comentar algo lo que quieran pregúntenme aquí no soy doctor ni nada pero sé lo que es bueno lo que tiene que consumir uno para estar bien no copiar al doctor ¿por qué me siento esto? porque no consumes agua me va a decir que porque bájale la sal que tienes que bajarle ya no comas ciertas cantidades de carne bájale también que por qué no sé cómo puedes comer harina que los aceites no que bájale que esto que acá hace ejercicio que consumimos en la mañana que bájale el huevo que no puedes comer eso así de fácil está todo bien sencillo no tiene chiste entonces si haces esto a una edad temprana de un control de una alimentación o un hábito de consumir esas cantidades de comida de belleza y no comer entre comidas es un factor importante bájale porque te parece que a veces comas un panecillos o algo así entre comidas y todo eso que se queda aquí en la boca todo eso es sarros bájale todo eso se va pegando los dientes y ahí va es un factor que va que se determina que va deteriorándose los dientes también bájale entonces cuídate porque todo lo que eres tú lo que representas es un valor bueno para los demás bájale que verte bien bájale agradable y representar que te veas presentable ante las personas y los demás bájale y aquí estamos preguntas tractores lo que sea aquí viene arrójemelo aquí estamos no soy doctor pero sé lo que es bueno lo que tengo que consumir no ocupo el doctor porque yo sé lo que se ocupa comer el agua el metabolismo ácidos que tienen que consumir agua para que se produzcan ejercicio dormir bien tener buen equilibrio saber escuchar poner atención y prácticamente al último vas a poder hacer cualquier cosa hasta cinco cosas a tres cosas haciendo algo puedes estar viendo la tele oyendo la tele o radio haciendo ejercicio en una bicicleta leyendo un libro o hacer unas actividades ciertas actividades conjuntamente y vas a sentirte los beneficios tarde o temprano de consumir bien ahí nos vemos la próxima aquí estamos a ver